Viene a mi memoria El tiempo, que grandes cosas íbamos a hacer Que tiempo tan feliz vivimos tú y yo En nuestros años de loca juventud Seguros de triunfa, tan llenos de inquietud Qué fácil fue tener felicidad Nuestros sueños pronto se esfumaron La vida nos daría su lección Si yo te viera por nuestros lugares Muy triste te diría esta canción Que tiempo tan feliz vivimos tú y yo En nuestros años de loca juventud Seguros de triunfa, tan llenos de inquietud Qué fácil fue tener felicidad La, 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 la la, 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 la... Muchos años ya hemos pasado Hoy soy tan optimista como tú Algo en nosotros no ha cambiado Los sueños de la alegre juventud Qué tiempo tan feliz vivimos tú y yo En nuestros años de loca juventud Seguros de triunfa, tan llenos de inquietud Qué fácil fue tener felicidad La 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 Gracias por ver el video.